¡Bienvenidos los bendecidos cantavales! ¡Que nos siguen con mucho orgullo! ¡Aquí están estas distintas canciones de su marido, con la música, hasta el sonido del rey! ¡Aquí están estas distintas canciones de su marido, con la música, hasta el sonido del rey! ¡Aquí están estas distintas canciones de su marido, con la música, hasta el sonido del rey! ¡Aquí están estas distintas canciones de su marido, con la música, hasta el sonido del rey! ¡Aquí están estas distintas canciones de su marido, con la música, hasta el sonido del rey! ¡Aquí están estas distintas canciones de su marido, con la música, hasta el sonido del rey! ¡Aquí están estas distintas canciones de su marido, con la música, hasta el sonido del rey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!